Antes de la contracción Bueno, antes de abordar el tema en sí quisiera primero hablar anatómicamente de todas estas estructuras que hay Hablaremos primero de la neurona En sí, una neurona consta de sus partes anatómicas como son el núcleo, los terminales o las dendritas También podemos encontrar que tiene una son Y dicha son está recubierto por una vaina de mielina Esta vaina de mielina es sintetizada por las células chon Hasta digamos bien Vaina de mielina es que lo que hace es aislar Digamos que aislar el azón Y es sintetizada por las células chon Sigamos Entonces Sion Entonces Esta Esta axón se divide en varias ramas o fibras nerviosas Como las que podemos encontrar aquí Se divide en varias ramas o fibras nerviosas Esas ramas o fibras nerviosas son las que se van a unir al músculo A unir al músculo Entonces Pasaremos a la otra A la diapositiva Y ¿Diama? ¿La neurona es una fibra nerviosa? Sí, es una fibra nerviosa ¿Te tienes fibra nerviosa? A ver No 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 Si partimos hablando de la función de la neurona, tenemos que tener en cuenta que son las encargadas de la conducción de los impulsos nerviosos. Atención bien. Pasamos a hablar de la unión neuromuscular. Entonces, como les estuve contando, encontramos la neurona. Dicha neurona proviene de las actas interiores de las médulas espinales. Esta es la médula espinal y las motoneuronas, que son las neuronas motoras encargadas de y enviar los impulsos para generar movimiento, provienen de las actas anteriores de la médula espinal. Dicha tiene un terminal asónico que se divide en terminaciones asónicas. Y dichas terminaciones asónicas son las que se unen o se unen a la fibra muscular. Entonces, aquí lo podemos ver más de cerca. Encontramos la terminación asónica envuelta por la vaina de mielina y las diferentes terminaciones que... Ah, no, esta es la terminación asónica y esta son terminales de la acción presinante y la fibra muscular. Y las células de Chuan cumplen aquí la función de aislar esta estructura de los líquidos circundantes. ¿Vamos bien a ti? Prosigo. Vamos a hablar de la placa motora. Hablar anatómicamente de esa unión neuromuscular. Entonces, como ya lo estuve diciendo... Ah, se me olvidaron. La unión neuromuscular y la unión entre la fibra muscular y el terminal asónico. Disculpe. No olvides hacer pedazo. Entonces, aquí podemos encontrar una imagen longitudinal y una imagen superior. Como les venía contando, las ramificaciones de las terminaciones nerviosas son las que se van a unir a la fibra muscular y cuando se unen se van a invaginar dentro de la membrana de la fibra muscular. Pero no se van a entrar, sino van a crear una imaginación. Se va a llamar. Entonces, esta es la acción de la animación exótica. La vaina esmenina que es la isla, la isla para que no se escapan los potenciales que contiene la neurona. Encontramos la miofumbrilla. Aquí encontramos la membrana de la fibra muscular y los núcleos de la fibra muscular. Esta es una vista longitudinal de la unión neuromuscular y esta es una vista, digamos que superior de la unión neuromuscular. Aquí encontramos el axón y las diferentes estructuras que estuve mencionando. Entonces, ya esto es una microfotografía de la unión neuromuscular. Como les estuve contando, las terminaciones axónicas se imaginan dentro de la fibra muscular, pero no se van a, digamos, no se van a unir. Se va a imaginar que no va a crear un espacio entre ellos dos. Entonces, hablando anatómicamente de la determinación nerviosa, podemos decir que encontramos mitocondrias. Estas mitocondrias son las encargadas de sintetizar el ATP o adenosín trifofato necesario para la síntesis y producción de la acetilcolina. Entonces, encontramos estos punticos amarillos que son las vesículas sinásticas. Estas vesículas sinásticas son las encargadas de contener el neurotransmisor llamado acetilcolina. Entonces, ahora hablando de la fibra muscular, en la fibra muscular la membrana contiene uno, no uno de los sectores todavía, sino como unas hendiduras. Parecidas a las cristas gástricas que se encuentran en el estómago, sí. Entonces, sabemos que cuando existen estas hendiduras lo que hace es aumentar la superficie de espacio. Entonces, el espacio que está entre la determinación axónica y la fibra muscular se llama espacio sináptico. Y lo que hacen las hendiduras, como podemos observar aquí, es aumentar la superficie de ese espacio sináptico. Para garantizar la sináptica. Aumentar la superficie del espacio sináptico. Entonces, si no tuvieran las hendiduras sonubrales, el espacio sináptico se hubiera delimitado de este tamaño. Y fuera el espacio más reducido. Entonces, aquí se aumenta el espacio para producir la sináptica. Ahora, hablaré un poco de la secreción de la acetilcolina por las terminaciones nerviosas. Bueno, aquí encontramos la terminación axónica, la que mencionamos anteriormente. Y aquí encontramos la fibra muscular. Entonces, diferentes estructuras que se encuentran en terminación axónica, como las barras densas que se encuentran longitudinalmente. Y las vesículas que les mencioné al principio, que son las encargadas de contener el neurotransmisor llamado acetilcolina. Encontramos también canales de calcio en la terminación axónica. El espacio sináptico, las hendiduras subneurales, que aumentan en la superficie. Y en las hendiduras subneurales encontramos unos canales y unos receptores. Encontramos los receptores de la acetilcolina y los canales de sodio, que son activados por el voltaje. Entonces, para la secreción de la acetilcolina, se necesita un impulso nervioso. Que ese impulso nervioso proviene de las atas anteriores de la medula espinal. Viaja por la motoneurona y por el axón. Después, por las ramificaciones que tiene el axón y llega a este punto. Cuando llega a este punto, el impulso nervioso lo que hace es influenciar a la apertura de los canales de calcio. Estos canales que se encuentran aquí. Cuando se influye la apertura de los canales de calcio, va a suceder que todo el calcio que esté circundante por el espacio sináptico, va a ingresar dentro de la terminación axónica. Ahí vamos bien. Cuando el calcio ingresa, el calcio va a generar una influencia sobre las vesículas sinápticas, que son estas aquí. Sobre las vesículas. Va a generar una influencia. Cuando genera una influencia o interactúa con las vesículas sinápticas, las vesículas sinápticas van a desplazarse hacia abajo. Van a desplazarse hacia abajo, lateralmente, alrededor de la barra densa, como podemos ver aquí. Se encuentra una lateral a la barra densa. Cuando la vesícula llega a la membrana de la fibra nerviosa, se va a funcionar. Cuando se fusiona, las vesículas se van a romper y va a liberarse el neurotransmisor acetilcolina por exeoxitosis, que es la liberación de las vesículas. Y esa es la liberación de las vesículas 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 nerviosas. Bueno, cogí esta imagen porque esta imagen también puedo explicar el otro tema. Bueno, aquí hablaremos del efecto de la acetilcolina sobre la membrana de la fibra post-sináptica para abrir los canales iónicos. Entonces, como ya sabemos, ya la acetilcolina está en el espacio sináptico. La acetilcolina en el espacio sináptico. Sabemos que la fibra muscular contiene unos receptores. Contiene unos receptores de acetilcolina y los canales de sodio. Pero ahí sí, esos dos son uno solo. ¿Sí me entiendes? ¿Puede repetir? ¿Puede repetir? Ajá. Estos receptores, con los canales de sodio, son uno solo. O sea, es un solo complejo. Complejo de receptor, canal. Ajá. Entonces, ya la acetilcolina está en el espacio sináptico. Esta es la membrana de la fibra muscular. Y esto aquí es, digamos que es el complejo de receptor canal, que lo voy a explicar en esta diapositiva. Bueno, pero... Regresa la media. Regresa la media. Regresa la media. Ahí están hablando de las receptores de acetilcolina. Las receptores de acetilcolina han publicado en unos canales. Que tienen la entrada de sodio. De ahí en los canales de sodio, se nos ha acabado un poco de cambio. Ajá. Por eso, porque si fuese así como en el salud de los agentes de ellos, bastaba con la unión de la cifritorina para que se producen la potencia de la acción. Y eso es otro de que para que se producen la potencia de la acción debe haber una superación del umbral. Y esa superación del umbral, por esa fea señalidad del sodio inicial en la cifritorina, en la que hace el quinto del sodio, en la que hace el quinto del sodio, en la que hace el quinto del sodio, vaya llegando a un umbral. Y una vez que se llega a un umbral, allí es que se activan los canales de sodio regulados por los ángeles. Y esos son los canales rápidos, que son, aquí se abren y se debe haber montaje rápidamente. Entonces, si hay unos canales que son, que en los nanoreceptores, están los canales allí. Los receptores están ubicados en los canales como lo más fácil de la próxima diapositiva. Lo que sucede es que aquí, ahí están los dos tipos de canales que son los que tienen los receptores de acción y colina, y los otros, que son los canales dependientes de botanes. ¿Listo? O sea, que tú estaba aquí, pero había que agregarle que existen otros que son dependientes de botanes. ¿Listo? Bueno, hablaré sobre los receptores que contienen canales. Los receptores de acción y colina que también es un complejo que contienen canales. Que, digamos que entonces es este que está aquí. Entonces vamos a ampliar esta imagen para ver con más detalle y explicarlo con más detalle. Entonces, aquí, esta es la alumbrana de la fibra muscular. Y este es el canal del que le estuve hablando. Un canal que contiene los receptores de acción y colina también. Entonces, este canal está compuesto por un complejo proteico. Ese complejo proteico consta de dos proteínas alfa, una proteína beta, una proteína delta y una proteína gama. Ahí está, vamos bien. Que unidas entre sí forman este canal tubular. Entonces, aquí, esta fibra nerviosa se encuentra, fibra muscular, que digo, se encuentra en reposo. Entonces, como ya sabemos, la carga de metronegativas que contiene la fibra muscular en reposo es de menos 80 milivoltios a menos 90 milivoltios en ese rango. Entonces, como ya estamos mostrando, después de la liberación de acetilcolina, la acetilcolina va a actuar con los receptores que contiene este complejo proteico. Entonces, esos receptores son las dos proteínas alfa, va a unir. El complejo proteico consta de, como estuve diciendo, de dos proteínas alfa. Esas proteínas alfa son las que, en esas proteínas alfa es donde se va a unir dos moléculas de acetilcolina. O sea, por cada canal van a unirse dos moléculas de acetilcolina. Aquí muestra alguna, pero en realidad tienen que ser dos. Entonces, esta apertura del canal se da a partir de la interacción de la acetilcolina con los receptores de acetilcolina que están dispuestos en el complejo proteico de este canal. Inmediatamente cuando se abre a los canales de sodio, empieza a ingresar sodio. Sabemos que el sodio es el catión que se encuentra con más proporción en el medio extracelular. Y también sabemos que en el medio intracelular, el que se encuentra con mayor proporción es el potasio. Entonces, nos hacemos esa pregunta. Si se encuentra con mayor proporción catión, ¿por qué la célula está cargada negativamente? Se debe a que los, digamos que los compuestos negativos se encuentran más, más aniones que cationes, por eso se encuentra cargada negativamente. Porque hay complejos que son negativos como las proteínas, también porque las proteínas en las células están cargadas negativamente. Entonces, empiezan a ingresar sodio. ¿Por qué no salen al medio intercelular? ¿O por qué no entran al medio intercelular? Eso te dice que las proteínas están cargadas negativas. Y negativos y negativos van a generar una acción de recelarse. Por eso no van a entrar. Entonces, sabemos que cuando son signos contrarios, se van a atraer. Esa es la acción que genera la proteína con las moléculas de sodio que se encuentran en mayor proporción en el medio intracelular. También hay unos pasos para que entre la molécula de sodio, es porque está cargada, la célula está cargada negativamente. Entonces, lo que genera es una acción con los, digamos que con estos cationes que están cargados, que tienen una carga positiva. Y así genera que entre dentro de las células. Entonces, este proceso de, digamos que, de que entre estas moléculas de sodio, dentro del medio intracelular, genera una despolarización de las células o de la fibra muscular. Si sabemos que la fibra muscular se encuentra cargada electronegativamente de menos 80 milivoltios a menos 90 milivoltios entre ese rango, entonces tenemos que tener en cuenta que se va a tornar a una carga positiva. Ya. Entonces, gracias a estos cationes que van a ingresar adentro de la célula. Ese proceso de, que va, que se torna a su carga positiva se llama despolarización. Entonces, digamos que el, el, el límite de saturación de, de como que de, de la despolarización, cuenta entre 50 y 70 milivoltios positivos. Potencial de acción a, de la placa terminal y excitación de la fibra muscular. ¿Vibra muscular esquelética? Bueno, aquí voy a explicar tres potenciales de acción diferentes. Entonces, encontramos la tensión que está, que está medida en milivoltios y el tiempo que está medido en milisegundos, ya que los potenciales de acción se dan, se dan, se dan rápidos, son rapidísimos entonces. Simultáneos es la palabra. Entonces, encontramos tres potenciales de acción. Potencial A, potencial B y potencial C, así lo llame yo. Entonces, vemos que en el potencial A y potencial C, se encuentran, digamos que son vectores débiles, en donde no se va a producir una, una contracción. Este umbral, que como vemos, esta línea representa el umbral. Aquí vemos el umbral, el umbral es como un punto de referencia en el cual va a decir que después de aquí se va a producir una contracción, una excitación. Entonces, el potencial A, este potencial es débil debido a la, debido a un fármaco, fármaco llamado curare. Este fármaco curare, este fármaco actúa en el espacio sinártico. Este espacio, este fármaco impide de que la acetilcolina se una a los receptores de los canales de sodio, compitiendo así por, por, por unirse a los, a los canales. Entonces, por eso vamos a encontrar que este potencial lo va a generar contracción, debido a, a la acción de ese, de ese fármaco. Aquí, una, esto es una pequeña depolarización debido a que, puede que no, el fármaco no interactúe con todos los receptores y puede que entre en moléculas de, ah, entre la acetilcolina, venga y se, se unen los receptores y entre el sodio y se genera un pequeño potencial de acción. O, también por los, la acetilcolina activada por la electricidad. Voy a explicar, también la C. La C también es un potencial débil. Este potencial, es debido a una, un veneno bacteriano llamado toxina botulínica. Veneno bacteriano, bacteriano llamado toxina botulínica. Bueno, este, toxina botulínica o llamada botulínica, genera un potencial de acción débil. Esto es debido a que, el, el, la toxina, impide que, impide la secreción de moléculas de acetilcolina. Entonces, como, genera un potencial de acción débil, una despolarización débil y una despolarización muy débil. Entonces, hablaremos del, y no genera contracción. Porque aquí, en el umbral, después del umbral, ya se genera la excitación del músculo y la contracción de por sí del músculo. Bueno, aquí, en este, en este, en este, 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 ay, esta curva, o este potencial, sí se va a generar una contracción. Entonces, sabemos que, en estado normal, la azitilcolina va a abrir los, los canales de, de sodio. Si tú me vas a explicar potencial de acción, esa imagen se va a acercar. Si no, simplemente. Y ahí sabemos que se produce potencial de acción, ya sabemos que la actividad de la triclose no se dio en tu hogar. Porque si tú me vas a explicar potencial de acción ahí, entonces, tu compañero, ya no va a ver qué me vas a explicar. Ok, entonces no lo explico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Destrucción de la secreción de acetilcolina. Bueno, la, la destrucción de la secreción de acetilcolina se da por, digamos que por dos aspectos. O por dos, digamos por dos aspectos. Voy a hablar del primero. La acetilcolina se destruye por la acción de la, de la, de la, de la, de la enzima catalizadora llamada acetilcolinesterasa. Esta enzima catalizadora va a descomponer la, la acetilcolina, eso, eso, cómo, cómo decirlo, en sus componentes principales estructurales. En acetato y colina. Acetilcolina. La dividen en sus dos componentes. Digamos que la, la acetato se va a perder y la, no se va a perder, sino se va a ir. Y la colina va a volver a entrar a, a, ¿cómo es que? A la respiración nerviosa para otra vez volver a producir acetilcolina. La otra forma, dime. La enzima acetilcolinesterasa ¿a dónde se incrementa? Bueno, la enzima acetilcolinesterasa se va a encontrar en el espacio sinártico. Sigue. Teñido conectivo. Teñido conectivo fino. Entonces, la otra forma de que se destruye o se pierda la acetilcolina debido a que quedan moléculas de acetilcolina y se van a desplazar fuera del espacio sinártico. Se van a desplazar fuera del espacio sinártico. Entonces, si la acetilcolina quedara, si estos dos efectos no se dieran y la acetilcolina quedara, abriría de todo modo los canales de sólido. Cuando se genera esa apertura de los canales de sólido sin un impulso nervioso se generan movimientos involuntarios. Entonces, es de vital importancia de que la acetilcolina se destruya después de un... después de la liberación y después de que ya se haya generado el potencial de acción en la... fila muscular. Se da por dos pasos. La acetilcolina y el teraz y la... que se entiende. Y ya está. ¿Y ya está listo? Sí. En serio. Entonces... La unha de cada wurdenes. Lo que se ha da. El otro lado. Muy bien. Muy bien. La biología molecular en la formación de las vesículas, ¿cómo sabemos que las vesículas no las van a morir en las vesículas? Entonces, estas vesículas se van a formar en el aparato de gordo. En el aparato de gordo tenemos que la acetilbolina se va a sintetizar en el citosol. Entonces, estas vesículas llevan a esa acetilbolina a su interior y las desplazan con el axoflasma hasta las terminaciones nerviosas. También tenemos que cuando nosotros sabemos que cuando llega ese curso nervioso aquí, esto... Estos van a abrir los canales de calcio, los cuales van a hacer, como ya había dicho anteriormente, que estas vesículas se desplazen hasta esta barra densa... Bueno, hasta esta barra densa donde se van a aproximar y se van a liberar estas acetilbolinas hacia el espacio sináptico. Entonces, como estas vesículas se van a destruir para la continuación de la unión neurovascular, entonces la vesícula se tiene que volver a formar. Entonces, ahí entra una profina contractil llamada catrina, que va a formar unas hendiduras revestidas. Y también, ella va a hacer que estas... Que estas se... Se ropa en el interior de la mufra, así formando la vesícula. Que luego van a recoger ese... A esta acetilbolina... Y, pues se va a volver a dar todo el proceso nuevo de respiración y todo el proceso. Ya, ya, ya. No recorras más. Ya, déjala ahí. Ya, ya, ya. No recorras más. Ya, déjala ahí. Déjala ahí. Sigue, 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 sigue. No tienes nota. No tienes nota. No tienes nota. No tienes nota. De que siga. Bueno, a mí me haría nada de la química porque me haría nada de la química. Pero... Ahí entonces, ¿qué pasa? Si me pones, ¿cómo hacemos? Es que... Es que... Es que los cuatro temas se separaron y la biología de la producción y la biología de la liberación. Sí. Porque ese es el tema. Para favor. ¿Están de acuerdo con el grupo? Porque es que después llevamos dos hijos. O sea, queda uno sin el pueblo. Que se separaron. Pero dividanse lo que quieren los traen. Ah, no. No tienen, no tengan en cuenta la responsabilidad de la... Son ustedes cuatro nada más. Sí. Y sus cuatro tienen. No, no se faltan. Pero... O sea... Es por... No. O sea... O sea, yo pienso que... Si tú termina justo ahí... No tienes. No tiene. No tiene. Lo que te interesa es que el tema quede expuesto. Sí, pero pues, no se verá bien que tú hayas hablado casi media hora y que la compañera nada más lo que no. Listo, ¿está ahí? ¿Cambiamos? ¿Está ahí? 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 No, estaba diciendo que está ahí. Bueno. Bueno, potencia de reacción ocular. Bueno, esto tiene diversos aspectos, que es la membrana potencia de reacción ocular. El potencial gana en la membrana con el reposo es de menos 80 a menos 90 kilovoltes. También tenemos que tener en cuenta que la duración de potencial de acción es de 1 a 5 milisegundos en el músculo eléctrico. Y también que la velocidad de conducción va a ser de 3 a 5 metros por segundo. Bueno, como ya sabemos, ¿qué es la membrana? Bueno, como ya sabemos que por medio de esos canales van a entrar grandes cantidades de sodio al interior de la membrana. Lo que va a hacer que ésta se despolarice. Como ya sabemos que su carga es negativa, entonces como van a entrar grandes cantidades de sodio, se va a cambiar a positiva. Es decir, va a haber una despolarización. Va a haber una despolarización. Cuando ya la membrana potencia no puede tener más sodio, se empieza a repolarizar, es decir, a volver a su carga normal, que es negativa. ¿Propagación del potencial de acción? ¿Propagación del potencial de acción? ¡Propagación del potencial de acción! No, no. ¡Propagación del potencial de acción! Pasa, pasa a negativo y vuelve a estar original. Y voy a pasar después de la lucha.